¡Sí! ¡Ay, Dios mío, Haku! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué buena, Roland! Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, ni quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, ni quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta ¡Sasqué! Viene contigo He que venía contigo What the fuck ¿Y este quién poronga es? Es de otro mundo He matado de otros mundos Yo jamás he estado en batalla Hola, yo soy Yamcha Si sabes que si te mata estamos con ella Cállate Lo siento mucho A ti te voy a hacer puré Pase tu madre Puedo pelear con todos ustedes y vencerlos Sin ninguna dificultad No tendría caso pelear con uno Ustedes no son más que basura Oh my god Esto va a ser épico papus Yo les juro que no escuché nada Después de todos moriremos Chicos, hagan su lado Insecto La destrucción corre hasta mis huevos La quiero respetar, maldita sea Goku le gana a todos Goku le gana a todos A tu casa gorda puta No, 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 no Sala verga, que basado Koku le gana a todos Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ea, 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 como tu mente maquinea No, 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 no Mondongo ¡Gracias!